Hola chicos, soy yo de VentsGamerMan en un nuevo video y esta vez estamos en Shadow Knight Básicamente chicos, creo que este juego va a inaugurar una nueva sección que voy a hacer en el canal que se llama Probando nuevos juegos de la Google Play Creo que la voy a llamar así Y bueno, vamos a ver las primeras impresiones de este juego Vamos a ver que tal Recuerden chicos, normalmente el que iba a inaugurar este juego iba a ser esta sección en el canal iba a ser Exos Heroes Pero pues, pues decidí hacerlo yo, o sea, decidí que este juego mejor lo inaugurara Porque es que Exos Heroes me gustó tanto que planeo hacer la serie completa, traducirlo al español Y ver que tal, porque en serio me gustó mucho la historia y eso, así que vamos acá También pienso, también puedo hacer serie a este juego si quieren Lo que pasa que pido un máximo de 10 likes o 20 likes para hacer serie O por lo menos que este video llegue a 100 vistas Si este video llegue a 100 vistas chicos, pues, pues haremos serie de este juego Y si no, pues solo se va a quedar como un, como un probando juegos de la Google Play Primeras impresiones, así que nada Vamos a echar un vistazo Regla de supervivencia número 1 Utiliza la carrera de forma sabia Ok, pues vale Voy a ponerle voz al personaje ¿De dónde viene ese olor nauseabundo? Ah, cierto, los malditos muertos vivientes Vamos a ver si podemos limpiar un poco este lugar Ok, ¿y cómo me muevo? No, me salté eso Utiliza ataques normales para destruir enemigos, vale Hola señor muerto viviente, ¿cómo está? Veo que tiene una aría que le causé yo en la... Oye, ¿pero cuánto duran? A ver Eh, 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 eh Usted, oiga Uf Pues son duros, eh Son duros Ole, 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 ole Me gasté eso a lo tonto Me gasté eso a lo tonto Ah, la vida de los caminantes ha aparecido ahí arriba Ok, ok, ok Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo ¿Pero cuántos de estos tengo que matar? A ver Vale, aprendí a hacer sprint A ver qué hace este botón Pues vale, hace eso Voy a atacar a la espalda Mientras no me corran Ole Me encanta este, eh Me encanta este A ver qué hace esto Uf Pues vale Oye Es que estos acabaron de salir Pero los otros, pues, sí se murieron Los otros sí se murieron Ok Pues corte, corte, corte Y listo Sigamos 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 Eh, ok Pues vale Cada cabellero tiene una taza Y no alcancé a leer Qué bien Qué sueño tan extraño Anoche Qué sueño tan extraño Anoche no debería de haber Debe haber bebido tanto Siento como que algo está sucediendo Ingresa tu nombre Puedes cambiar tu nombre Raticamente solo una vez Pues vale Pues todos sabemos el nombre que me voy a poner Confirmar Como lo supuse El sueño es un presagio Debería hacer algo antes de que lleguen Los muertos vivientes Vale Ok, pues vale La historia está en el español Lo cual se adredece Así no tengo que traducir nada Etapa terminada Etapa terminada Etapa terminada Completa las condiciones mostradas en la pantalla Para alcanzar las tres estrellas Lucha Pues a pelear El pasivo no va a incrementar el daño A medida que se incrementa Él no alcancé a leer Ok, pues vale Muy bien, mi amigo Hoy te vas a llevar un espadazo en la cara Muy bien Muy bien Oye, por cierto ¿Qué hace este botón? Ah, es el botón de salto Pues vale Qué curioso Oh, y ahora me aparece el tutorial Para atacar Cuando ya aprendí a atacar Cuando me vinieron 20 zombies ¿Eh? Muchas gracias, tutorial inútil Muchas gracias Es que aparece muy después, ¿eh? Me aparece muy después Cuando ya Bueno, igual el juego era suficiente intuitivo Pero es que En serio Estos letreros debieron aparecer desde antes El jefe está viniendo ¿Cómo que jefe? Dios Pero Apenas estoy iniciando Y ya me vienen con jefes Bueno, igual es un jefe Medio malongo Que no hace nada De hecho yo creo que es ese Oye ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Y qué pasó con mis habilidades? ¿Qué pasó con mis habilidades? Como me lo soñé Entonces significa que no las tenía realmente Es eso Es eso Jope 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 Pues sí, es eso Próximo experiencia de héroe Nivel subido Muy bien Tengo nivel 1 Que viene bien, chicos Viene bien Corte superior No hablan de la espada De abajo hacia arriba Eliminando a los enemigos Perfecto Perfecto Muy bien, chicos Pues aprendimos algo Disfruten sus habilidades Mientras puedan Al comienzo del juego Al comienzo de este juego Porque si no Pues no Vamos a ver Héroes Home Siento una energía Conocida en el aire Es Ashley ¿Por qué te veo cada vez Que hay un problema? Ashley ¿Qué es un gato? Yo que es un gato Bueno, aquí no parece Que sea una gato Has recibido a Ashley Hace tiempo Que no te veo Noa Te ves viejo ¿Necesitas ayuda? Ok Le vamos atrás Vamos a seguir con la historia 1, 2 Cambiar de héroe Vamos a probar a Ashley Y a luchar con ella Para ver ¿Qué pasa? Puedes pulsar ese doble Para la gracia de la fuerza Oye, pero elegí a Ashley Eso Gracias por ¡Ole, ole! Ashley Ashley ¿Qué amenazante Estás hoy, no? Toma, toma Toma, toma Disparos Disparos Pues vale Noa va con la espada Ashley va con las Con las Pistolas Eh, eh Retrocede Retrocede Que ya conozco a los de tu clase Y los de tu clase No me harán Uf Que el sueño me lo dijo Que el sueño me lo dijo Oye Dios, Dios, Dios Dios Devuélvanme Devuélvanme al personaje Con la espada Ashley es un asco Ashley Ashley no me gustó nada No me gustó nada, eh Prefiero a Noa Noa Tú sí que sabes Tú sí que sabes manejar la espada Es que no sé Ya me acostumbré con la espada Llevo como 5 minutos de este juego Pero ya Ya prefiero más la espada Lo siento Ashley Pero me gusta más Noa Así que lo voy a usar Así que nada Lo voy a usar Vamos a ver Quien le va a quedar La cabeza En el fondo Ok Ok Pues creo que ya no me queda nadie Voy a devolverme Por si acaso No, no creo que No creo que No creo que Me quede nada Repití mucho, eh Hasta Hasta la próxima, amigos Ok Pues sigamos El jefe está viniendo Muy bien, jefe Prepárate para el combate Tú te llevas un espadazo Tú Hola, hola, hola Señor jefe Señor jefe Cuidado, cuidado Cuidado Señor jefe Ya me dan mi nivel 3 Ay, por cierto Tengo Ok Solo voy a avanzar ¿Cómo que dos estrellas? Destruir el artefacto oculto Ah, por eso dos estrellas Pues vale Luego voy a ver si hago Luego voy a ver si hago tutoriales De cómo encontrar el artefacto oculto Si este video tiene mucho apoyo Sigamos Sigamos, compañeros Felicitaciones por haber terminado el tutorial Del caballero de las sombras La aventura te espera Buena suerte Pues quiero seguir con la historia, eh Etapa A ver ¿Consigo 3 estrellas? Sí Etapa terminada Terminar la etapa dentro del límite de 120 segundos Matar a un enemigo al utilizar las habilidades Pues vale Lo de los 120 segundos Como que creo que no lo voy a conseguir Pero Por intentar Puedo intentarlo Ok, pues vale Cuchillada Cuchillada Tú te vas Al suelo Al suelo Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Quieres que te rebane la cabeza? ¿Eso quieres? Pues vale Te la rebano Te la rebano Y a ti también, eh ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ser rebanado Por mi hermosa y suculenta espada? Eso es normal Ok, corte Vale Esto viene muy bien Pero Es mejor cuando están todos juntos Todos los zombies juntos Viene bien usar el ataque De levantar la espada De levantar la espada viene muy bien El jefe El jefe está viniendo Ahora sí Ahora sí que vino muy bien Hecho que este es el jefe Me voy a correr hacia acá Porque es que ya todo el mundo Me está sacando Lo partí en dos Lo partí en dos De una manera Que no tiene lógica Pero bueno Matar a un enemigo Al utilizar las habilidades Pero si le sé las habilidades Utilice las habilidades No me vengas a mí con esas En teoría las usé, ¿no? En teoría Yo solo digo que las usé En fin Chicos Continuamos nuestra lucha Vamos a ver Qué más hay por aquí Pues vale Más zombies Qué bien Toma 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 Este no sé Si me alcance a atacar No, no puede Mírame El pobrecito dice Quiero atacarlo Pero hay un muro invisible Que me lo impide Bueno, no es un muro invisible Es como Tablones Que seguramente Si el bicho se lo propone Los puede romper Pero no Pues vale Tiene que esperar A que salgan los tablones Porque él no puede hacerlo solo Eh, fuera Porque él no puede hacerlo solo Por cierto Noto que hay una estatua aquí De una especie De De soldado Demonio No sé qué En fin Pues todos están muertos Así que avancemos Vamos con nuestros piecitos ¡Ole! 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 Eh, usé mi habilidad especial Y eso no lo mató De hecho olvidé ver Qué me daba tres estrellas En este juego Y también me estoy dando cuenta Que estoy descuidando mucho la vida ¿Eh? Estoy descuidando mucho la vida Vamos a cambiar con Ashley Mata a dos enemigos Al utilizar las habilidades Que estoy usando Las habilidades Porque me dices Que no estoy usando Las habilidades Y las estoy usando Las habilidades son como La 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 esta de la espada Que pones en el suelo Y pones hacia arriba Si alguien lo sabe Por favor Que me lo atreven En los comentarios Pero bueno Pero bueno Vamos a pelear Consejos Los productos de conjunto Tienen estadísticas De unificaciones Y bla 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 Ok pues vale Continuamos Avanzamos Muy bien Es tiempo de hacer un salto A lo Assassin's Creed Que abajo esté una pila de De Eno Pues no No hay pila de Eno Solo hay zombies Pero ya que es más emocionante Que una pila de Eno A ver Eso se supone Que es una habilidad ¿No? O la habilidad es esta De saltar Y empezar a disparar A lo loco Así Porque no sabía Que podía hacer este combo De hecho Puedo hacer doble salto Pues vale Bien Eso viene bien No sabía que podía hacer eso Así que lo voy a hacer Lo voy a usar Con los próximos enemigos Que vea Pero antes Pensé que iba a hacer Otro salto A la Assassin's Creed Pero bueno Si me haces un puente Pues Yo encantado de la vía Te mueres El jefe está viniendo Muy bien Me alegro por el jefe Espadazo Todos aquí Eh Fuera Eh Eh Que nadie me toca Mis puntos de vía Que son 280 Bajaron un poco Pero bueno Bueno ya que Probemos la habilidad Especial contigo No funciona Pues vale Probemos la Nueva habilidad Del aire No funciona Pues vale Probemosla Otra vez así Creo que esta vez Creo que mejor me alejo Antes de que eso Me explote en la cara No me digas Usar las habilidades Otra vez No Destruir el artefacto Oculto Pues vale Pues vale Muchas gracias Muchas gracias Mi amigo Que usa el artefacto Para que me puse A seleccionar Eso Lo peor es que No lo puedo editar Porque no tengo El editor O sea si lo tengo Pero Eh Se bajaría mucho La calidad del video Y ya que esta Todo tan HD Pues quiero que se quede En HD Quiero que se quede Todo en HD No se que me vayan a dar Por ver la publicidad Que el cliquee sin querer 3000 de monedas Pues vale No se para que me vayan a servir Seguramente llegará un momento En el que necesite monedas Y no podría pasar Pero bueno Pero bueno A ver 1 a 6 Etapa terminada Ejecutar 15 combinaciones Terminar con la etapa Con la etapa La etapa con 70% De salud restante Pues vale Que empiece la lucha Que empiece la batalla Que empiece lo que sea Vamos a pecarnos Con quien venga aquí Mira Vienen 3 zombies Que todos preparados Para recibir sus embestidas Ok Pues vale ¿Alguien más quiere recibir Un espadazo? Usted señor Se ve que usted Quiere recibir un espadazo Así que vamos a hacerle Un trato especial Por ser usted Bueno ok Intenté hacer Los combos en el aire Pero eso no me salió Voy a esquivar eso Pero bueno Ya que no hay problema Vamos a usar esto Con este En serio El explorador No se muere con eso Pues vale Me voy a mover Luego me quito Luego me muevo Luego me quito Luego explota Muchas gracias Me pregunto Si cuando explotan Estos bichos Le hacen daño A los otros zombies Eso podría pasar No lo sé La verdad No lo sé El jefe está viniendo Pues vale Solo es otro de estos Pero más grande Dios Me dio Me voy a mover Eh Fuera Que te puedo dar Desde atrás Sin siquiera verte También Pues te llevas Espadazo Que no sirve Para nada Te corto Por atrás Y vas a explotar Así que me voy a alejar Y vale pues Lo otro terminado Siento que es un poco Repetitivo Pero supongo Que eso cambiará Con el tiempo A medida que vaya avanzando Igual si intento Conseguirme las Tres estrellas Pues Pues igual Viene bien Viene bien Eh Otra vez No vi Ahí decía Destruir algo Y voy a suponer Que es el artefacto Oculto Lo que pasa Que no sé Donde está Todavía Igual es este palito De aquí O igual no Ok pues Zombies subiendo escaleras Zombies subiendo escaleras Uff Y ahora Pues no van a poder Seguir subiendo escaleras Porque les partí Las piernas Lo mismo que voy a hacer Contigo gordito Me voy a mover un poco Luego te pego Me voy a mover Luego te pego Y si Creo que esa es la estrategia Para matar a los gorditos Moverse Y quitarse Moverse Y quitarse Moverse Y quitarse Así Eh ¿Ves? Viene bien quitarse Porque me acerco Quiero morder Le pego Me hacen lejos Quiero morder otra vez Voy a hacer Ok pues vale Explota acerca de ese Explota acerca de ese Pues no sé Si le hacen daño O no Eh Voy a hacer esto contigo Que no es muy efectivo Contra ti Pero bueno Voy a pegarte A una distancia prudente Porque tienes coronavirus Bueno realmente no Pero es una invención mía Que dije Pero vale Pero vale Una gárgola Muy bien Genial Eh Ok Salto al Assassin's Street Oh No espera Ya vi el artefacto oculto Está ahí arriba No ¿Por qué? Maldita sea Me voy a esquitar contigo Un bicho Ok Pues vale Voy a pegarte Me voy a esquitar Voy a pegarte Y de paso le pego a tu hermano Al hermano flaco Y tú explota ¿Le haces daño al otro? Sí Le hace daño al otro Sí Sí Creo que así le hizo daño Creo que así le hizo daño Ok pues te pego Me quito Y pues ahora Lo de que le hizo daño Ya no estoy tan seguro Si sí le hizo daño o no Porque Lo hizo explotar Y no le hizo daño A ese zombie Que venía detrás Aquí hay un montón De esqueletos colgados La decoración de Halloween Está muy buena Este año Hasta viene con zombies Incluidos Oye Ok ok Algo me disparó Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Y un perro No voy a hacer eso Probablemente no No me vas a hacer daño Con eso perrito Siéntate Échate a un lado Hazte al muerto Muy bien perrito Muy bien Uff Pues ese perro Se quedó viviente Se hizo al muerto Como un campeón Eh Como que Terminar la etapa Dentro del tiempo límite De 10 segundos Pues vale Conseguir 3 estrellas Está siendo cada vez Más complicado Pero bueno Pero bueno Vamos a pelearnos Vamos a pelear Ok Es tiempo De hacer Educar al perro Uff Muy bien perrito Hazte al muerto Eh Que el otro No se había hecho Al muerto Pues ahora sí Te vas a hacer Al muerto Listo Listo ya está Sí son muertos Los perros son difíciles Eh Es difícil entrenarlos Pero cuando lo haces Con tiempo y dedicación Pues Pues puedes entrenar Muy bien Muy bien Todos Ay Dios Este me va a lanzar Ah No Oye este personaje Maldita sea Primera vez que muere En este juego Supongo que en algún momento Tendría que pasar Vale Creo que me puedo agachar Con esta Señorita Sé que me puedo agachar Lo hice ahorita Pero Pero bueno De hecho no probé La habilidad especial De esta De esta joven Señora Vamos a probarla Oye Pero esa habilidad especial Está mucho mejor Que la que tiene El tonto con espada Que tampoco es que Esté tan mal Pero Muy bien Todos Disparen 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 Salto Disparen 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 Eh Pero si este es el jefe Ok Pues vale Vale Este va a disparar Yo le disparo a él Que no eres el único Que puede disparar A la distancia Mi personaje Chica Ashley Puede hacerlo también Eh Puede hacerlo también Ok Pues vale Todo bien Todo correcto Eh Volvamos a la pantalla Principal chicos Porque quiero revisar algo Algo pequeño Algo corto Realmente Nada Eh Pantalla principal Mmm Vamos a ver Historia Vos Ok Pues estoy cerca Del primer boss Lo que pasa Que creo que tengo Que pasar este nivel Primero Y luego voy al boss Que pensé que ya Había llegado al boss Eh Que pensé que ya Había llegado al boss Desde hace rato Porque ahí me aparecía Como boss Mira De hecho este Pensé que era el boss Pero Supongo que no podía Ser tan fácil Nunca lo es Nunca lo es Eh Pero bueno Es que si fuera Todo muy fácil Pues sería aburrido ¿No? Oh Le puedo pegar Desde el aire Mientras Mientras lo acuchillaba Que bien Ok 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 Pues vale Ya no hay más muertos Ole Pero que es esto De menor a mayor De menor a mayor Aparecieron justo Estos Pues vale Explota Y a ver si le haces daño Si si le hace daño Si le hace daño Si le hace daño Por dios Ok Le hace daño Le hace daño Voy a apagarte un poco No explotas Pues vale Un poquito más Y le haces daño A tu hermano maligno Gigantesco El hermano mayor Que se va a llevar A los espadazos Hola Estoy detrás Pues vale Eso no te importó Pero Pero bueno Voy a evitar la explosión Por si acaso Eso me llega a hacer daño Creo que no me hace daño Pero por si acaso Si Voy a quitar Que no sea un perro Y es un perro Y es un perro gigante Maldita sea Salto Hay que trenometrarlo 3 segundos Salto Ok Pues vale Medio funciona Medio funciona La estrategia De los 3 segundos Salto Voy a pegar Voy a intentar pegar Desde arriba Porque es que si lo hago Desde Ok La mayoría Están aquí La mayoría Están aquí No Ok No Ya me tocó Con la vieja Esta Por Dios ¿Quieres darle? Gracias Gracias Ashley Gracias No uso mucho Ashley Porque no quiero Mira Tres estrellas Después de no sé Cuántos niveles Ok Pues vale Se supone que el siguiente nivel Es el boss Tiene que ser el boss Así que vamos a ver Qué pasó con la historia Y así Y así chicos Esa iglesia Da mucho Malfario Esta estatua Me gusta mucho Es contra el boss Que voy a luchar Porque sería genial Sería genial Que fuera ese Pues no Se eleva La puerta Eso extraño Yo no pondría Una estatua ahí Pero supongo que Le da como Ese toque De Como que Está bien escondido Pero se me hace raro Que se mueva una estatua Hacia arriba O sea Cosas mías Cosas mías Chicos No importa Vamos a subir El ascensor Aquí está El señorcito Con la espada Hola señorcito Con la espada ¿Cómo está usted? ¿Me permite su espada? No Pues bueno Pues bueno El jefe está viniendo Muy bien Pues Ven jefecito Mordeus No Un perro no Que no sea un perro Bueno No es un perro Es solo un Bicho calavera Así que nada Vamos a pegarle No creo que ya se haga mucho Me retracto De mis palabras Ahora solo tengo 20% de batería Que bien Muy bien Muy bien Aquí si Voy a cambiar a esta Porque creo que Va a venir bien Ya que este enemigo No deja que se No deja acercarse No deja acercarse Lo voy a poner aquí Y voy a dispararle Mi ulti Dios Pero que ulti Tan de lasco Tienes Ashley Lo bueno es que Pegas a distancia Así que nada Me voy aquí A mover Me sigo moviendo No 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 Aquí no Aquí no Aquí si me voy a cambiar A este Aquí si me voy a cambiar A este Porque vamos No me deja cambiar De personaje Pues vale Voy a tener que acabar Con los muertos Con Ashley Lo malo que me queda Poco tiempo Bueno no Lo bueno es que Me queda poco tiempo Retracto mis palabras Me queda poco tiempo Para cambiar con Ashley Tres minutos Bueno tres minutos No tampoco Tres segundos Muy bien De vuelta Viene bien El cambio de personaje Porque vienen con una Con un cambio Super emocionante ¿Quieres sufrir daño? Muchas gracias No espera No me quita Ay me está quemando Me está quemando Me quemó Me quemó Me quemó Es como una especie De veneno La quemadura No me deja moverme Me mataron a la Ashley Me mataron a la Ashley ¿Cómo te atreves? Tenía nombre de Ashley tenía nombre de Pues de tía atreída Me van a matar Me van a matar al caballero El caballero No me acuerdo el nombre No Ya Ya me acordé No debía hacer eso Pero bueno A ver si esto No funciona ¿Eh? ¿Eh? Se murió Revir Mirar anuncios Mirar anuncios No puedo editar esto Porque si no Si lo edito Pues Lo siento chicos Es que quedé muy fuera de lugar Porque esto es de Platzi La verdad es que admiro mucho a Platzi Me agradaba mucho su ¿Cuál es la palabra? Su autor El fundador de Platzi Bueno realmente son dos fundadores Pero bueno Historia para otro día Lo que tenemos que hacer hoy Es matar a Al señorcito este Me voy a mover Porque si no me quemo De hecho me estoy quemando Más vale Que aparezca con la vida Que la dejé en un principio Porque si aparece Con la vida toda llena Que creo que es el caso Pues bien Voy a tener que ir a pegarle Manualmente Voy a pegar desde arriba Porque creo que desde arriba No me hace daño Tiene bien Saberlo Pues vale Salto 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 Cambio de personaje Si Lo logré Lo logré Creo que Como lo hace un no Pero lo logré Se murió Se murió No de hecho Se lo está tragando La La máquina Pues vale Forma original de morir De un jefe Me recuerda un poco Indiana Jones Cuando estaban en esa máquina Trituradora Pero bueno Eso no importa En fin Logramos llegar Hasta el primer jefe Logros By Sebas By TheBetsGamerMan Próximo De hecho no sé para qué leía próximo Si voy a terminar el gameplay aquí Vamos a ver cuántos mundos hay No pues es cortito Es el bosque de la muerte El bosque antiguo Castillo en ruinas Y poco más Pensé que iba a ser Muchos más mundos Pero solo tienen tres mundos Vamos a salir de aquí Calificación de momento no Y voy a dar mi calificación Ok Básicamente Esto Esta parte del video Se llama pues Review final Bueno no sé si llamarlo Review final Como review de primeras impresiones De momento me parece Buen juego Le pegas a los personajes Y eso Puedes cambiar de personajes Lo cual viene bien Algo que si tal vez le cambiaría un poco Sería como el inicio de la historia Porque es como que Te contaron al inicio una historia Y fue como pues vale Vas avanzando Y es como pues la historia No te contamos más No te contamos más Me hubiera gustado que hubieran contado más Sobre la historia Pero Ya que es Es lo que tiene También creo que tenemos Para escoger héroes Todavía no podemos desbloquear a muchos Solo tres También tenemos misiones Que vienen bien No sé para qué son las recomendaciones Pero de momento Como primeras impresiones Es como pues me gusta Lo continuaría Si diría que lo continuaría Pero normalmente como Ya tengo demasiadas series En el canal Entonces solo puedo arriesgarme Por una que realmente Realmente les guste A la gente A la plebe A ustedes Si le dejan mucho like Pues Pues seguiré trayéndolo Si dejan Si esto tiene muchas vistas Pues también Si tiene más de 100 vistas Pues lo seguiré trayendo Al canal Y nada Pues solamente eso chicos Pues Nos vemos Este ha sido el primer gameplay Las primeras impresiones Vamos a seguir probando Nuevos juegos de la Google Play Los que me llamen la atención Y bueno Básicamente eso chicos Así que Los veo después Bye 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 bye